este puede ser el vídeo más esperado por algunas personas he recibido comentarios de personas que quieren ver cómo se reemplaza una pieza de LVP ya que esté dañada o rayada o deteriorada y si te gusta este vídeo puedes darle like compartir y guardar el vídeo porque puede ser que te funcione en tus futuros proyectos en este caso esta pieza estaba dañada así que nos llamaron para que hiciéramos y reemplazaramos un par de piezas en esta casa espero que hasta el momento hayan aprendido algo este es el procedimiento que yo normalmente hago para cambiar las piezas siempre le quito la lengua al material y en caso de eso nosotros normalmente usamos la cola loca he hecho reparaciones de más de 3-4 años y hasta el momento no ha pasado nada así que es una solución efectiva lo contrario tendrías que quitar todo el piso y reemplazarlo y volver a usar el mismo y quitar la pieza que está dañada acá tengo esta solución es más efectiva pueden haber uno que otro que la hacen diferentes pero yo lo hago de esta manera y siempre me quedan bien bueno aquí estoy tratando de mostrarles cómo se hace la reparación espero les sirva guarden el vídeo para los futuros proyectos y así nos quedó chula